¡Muy buenas mis felinos y felinas! Casi miro a la cámara del ordenador y no a la cámara donde debería mirar. Bueno, hoy ha sido, bueno, hoy, ¿no? Viernes, sábado y domingo ha sido el salón del cómic de Getsho, que es la ciudad que tengo al lado. Y ha sido una sorpresa para mí, la verdad. El sábado para mí ha sido lo mejor del mundo. Y ahora explicaré por qué, qué he cogido, qué ha pasado. Os enseñaré algún vídeo con música y ritmo, ¿no? Con el ritmo en el vídeo para que veáis cómo es el salón del cómic. Ojalá estuviera el del manga para, al menos, parir y enseñarlo también, pero bueno. La cuestión es que nunca he ido a un salón del cómic de Getsho. Siempre he ido al salón del manga. Muy bonitos, con mucha música, con muchos concursos, disfraces, figuritas, mangas, ¿no? Pero al cómic nunca lo había ido. Y era esto de que estaba con mi padre en el coche y estaba viendo un vídeo de uno de mis youtubers favoritos, que seguramente ya habré puesto la foto en la comunidad y en muchos sitios. Y sí, uno de los youtubers que más admiro y respeto, Street Marvel, estaba firmando. Iba a ir a hacer firmas. Y no quedaban más que dos días y me quedo, ¿cómo? Me quedo así, ¿cómo? No puede ser, no puede ser. O sea, aquí no puede ser. Empecé a meterme en la página y a mirar. Y sí, es verdad. Firmaba el primer día, el sábado, a las once y media. Casi no dormí, pero eso es otra cosa. Y fui, fui. Estuve ahí, estuve esperando a mi turno, porque eran por turnos. Había cogido mi turno y dije, me quedan 20 minutos. Voy un momento a la carpa, que es una carpa, ¿no? En una plaza. Y voy a mirar qué tienen dentro, ¿no? Y cuando sea más o menos la hora, voy y que me firmen. Y según esto, que estoy yendo por el camino, me giro así a la derecha y me quedo... Coño, estoy en Marvel. Daniel Agui, ¿no? Y dicen, sí, sí, soy yo. Oye, un apretón de manos, que si... Que eres un grande... Lo mítico, ¿no? Lo mítico que le dice un fan, ¿no? A cualquiera, a cualquier persona que admire por algo. Pues eso, que eres un grande, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dije, pues mira, acabo de coger el ticket para que me des una firmita y conocerte en persona. Y dice, ah, pues muy bien, pues ahora nos vemos. Y dije, bueno, me marcho para mirar un poco la carpa. Eso, la carpa, te dejo ir tranquilo para que tengas tiempo y no te molesto más. Yo eso de que estaba allí, bam, pim, pam, voy a mirar qué tiene, ¿no? Y me quedé pensando, joder, tengo mala suerte de que nunca encontré el libro de... 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 de Danny Laggy, ¿no? Eh... Street Marvel. Que... lo cogí, lo cogí allí. Lo tengo aquí. Vale, lo presento. Mi libro... Bueno, no. El libro de Street Marvel. Es que va a venir lo de... Lo de... Lo de Dros. Mi libro. Luna de Plutón. Pues... Este es el libro de Street Marvel, ¿vale? Que se vea bien. Eh... lo siento por el reflejo. Para que veáis. Street Marvel, aquí está. Eh... Ya digo, nunca había tenido suerte de encontrar el libro de Street Marvel, pues no sé por qué. Bueno, tampoco es que entraba a librerías, que igual es donde más lo tenían. Me dijo también que las tiendas de comics deberían de tenerlo, a no ser que lo tuvieran más al fondo, ¿no? De los libros, que al final una tienda de comics vende más comics que otra cosa, ¿no? Pero igual no me fijé, o se compraba mucho, o estaban agotados, no lo sé. Pero sí que lo vi en uno de los puestos y dije, coño, eh... O le doy mi libro joya, que pondré por aquí más o menos cuál es mi libro joya, ¿no? O cojo el libro. Y no cuesta mucho. Cuesta... 13,95. O sea, 14 euros. Cuesta el libro, que no está mal. Eh... Y me lo firmó. Me lo firmó. Aquí tenéis... Aquí tenéis la... La firmita. No sé si se verá. Por favor, reflejo. Bueno, os lo leo, ¿vale? Me dice... Eh... Para Gerai. Un mutante experimentado en el canal. Gracias. Y luego su... Su mítica frase. Ah, ¿lo ves, no? Ni siquiera es un lobo. No es un lobes, no. ¿Quieres una onda vital? Toma, onda vital. Y ahora vete para casa a todo gasto. Es que... Es muy bueno. El libro trata más o menos sobre, pues eso, como un... Aquí pone algunos puntos, ¿no? Eh... ¿Qué es Marvel? ¿Y por qué no sale Batman? Eso no me lo esperaba. El comienzo del UCM, ¿no? Las aventuras. Eh... Las películas. Luego... Pues cada vez que te habla de una película... Eh... Te saque... Te saca, pues algún... Algún dibujito, ¿no? Muy... Muy cuqui. En plan así. Cada... Pues cada película, ¿no? Eh... Representando ese... Ese... Ese personaje, ¿no? Como Thor, Hulk... Eh... Pues eso, Capitán América. Y llega hasta... Eh... Lo diré. Llega hasta Infinity War. O sea, Endgame no llegó, lógicamente. Salió mucho antes que Endgame. Tampoco pone las películas como X-Men. O al menos... Igual las menciona, pero aquí no... No pone que las ponga. Eh... Tampoco las de Sony, de... Las de Spiderman de Sony. Solo lo que es... Eh... El UCM, vamos. Eh... Me lo diré poco a poco, a gusto. No soy de lectura de libro, pero la verdad que... Por leerla a este hombre, increíble. Luego también tiene otro cómic, este hombre que sacó, que se llama... Creo que el guante hater del infinito o algo así. Pero sí que no estaba por ningún lado. Que no pasa nada. Y nada, lo veo en una oportunidad. Muchas gracias, Dani... Dani Lagui, de Street Marvel. Me encantan tus vídeos, sigue así. Y... Y en... La sala de firmas, la verdad que... Fuiste... Fuiste muy majo. Te sacaste hasta una foto conmigo y todo eso. Jejeje. Un placer. Que es más, eh... Os voy a decir una pequeña anécdota que me contó. Que es cuando le enseñé mi cómic joya, que ya lo habré puesto por aquí. Que me decía que... Eh... En unos viajes con su padre, eh... Solo tenía para leer eso. Jejeje. Y que le encantó el cómic y todo eso. O sea, vamos, que... Aunque... Como le solía decir a mi padre, o que tenga la... O a un amigo, o que tenga el rifirraje entre Sony y Disney. Parece que a Verón no le va a tener manía. Vale, que más me... Bueno, que... Aparte del libro, que era lo más lógico para ver a uno de mis ídolos de Youtube. Eh... ¿Qué más me he cogido? Vale. Coño, joder. Jejeje. La cámara esa, ¿no? ¡Hostia! Jejeje. My Hero Academies Vigilantes... Eh... Ilegales. O ilegales, como pone aquí. Eh... No salió hace mucho. Salió creo que el 15 de... De este mes. Eh... El primer tomo. Creo que por ahora son 7. No sé si serán muchos más. Todavía no se sabe si va a haber anime. Eh... Por mí espero que no. No, porque así el manga pues es un poquito más exclusivo, ¿no? Tiene... Tiene buena pinta, ¿vale? Es un spin-off que no es que esté 100% canonizado a la obra original. Eh... Me gusta el dibujo. Es muy parecido al... Al... Al original, ¿no? O sea... Eh... Es a... Eh... Hoshiroki. No... Eh... Horikoshi. Horikoshi, perdón. Eh... Por otra parte... O sea... No se aleja mucho. Es muy parecido. Tiene otros personajes que están bastante bien. Eh... Podemos ver a personajes como Aizawa que están aquí. Al Mai, otros profesores. Je... Me hace gracia el... El guiño a... A Luffy que tenemos ahí. Je... 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 Tiene... Este... Este spin-off tiene muchos guiños a muchos... A muchos mangas. Porque creo que... Buu no sé si se... Eh... El guiño a Buu no sé si se sale aquí. O en el manga original. Pero me gusta. O sea... Le voy a dar una oportunidad a ver qué tal es este spin-off. Seguramente que tiene buena pinta. No... No me voy a arrepentir de cogerlo. Y tiene personajes bastante interesantes. Como... El... De los mundillos... Luego... También me llama la atención porque tampoco es que son héroes. Literalmente. Otro personaje ahí. La... La waifu del... La waifu del manga. Son como... Son como antihéroes, ¿no? Como que son héroes... Pero sin... Sin licencia, por decirlo, ¿no? Y bueno, pues me llama la atención. Y... Tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte. Porque cuando le fui a coger este cómic a uno de los puestos... Justo cuando me va... Va a abrir la caja fuerte que tienen de abajo, ¿no? Para sacar el dinero. Se les va la luz. Durante un segundo. Y ya por eso... Eh... No podía abrir la caja durante... No sé si unos minutos o algo por el estilo. Je... 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 Podía sacarme el ticket. Y yo le decía... Bueno, creo que tengo justo. ¿Vale? Yo creo que tengo justo. Y... Te voy a dar justo. Y me dice... No, no. 7 euros. ¿De seguro? Es que te estoy perdonando 95 céntimos. No, ya, bueno. Por eso te digo. Creo que tengo justo. No, no, venga. Dame 7 euros. Y te dejo en paz para que vayas a seguir mirando. Pues vale. Pues muchísimas... Muchas gracias. Y todo eso. Y... Y nada. Pues... Me salió para ti. Lo leeré a gusto. Porque... Estos... Estos seguro que salen... Uno cada... 5.000 años. Porque se van 7. Y solo se ha anunciado el primero. Pues tenemos eso. La colección de... Dark Hawk. O... Dark Hawk. Eh... Sería así como Alcón Oscuro. Pero no sé por qué en algunos lados le ponen corazón de Alcón o algo puesto. O sea... Corazón Alcón o algo así. Eh... Es uno de esos comics de Forum, ¿no? Eh... Digamos, eh... De edición limitada, por así decirlo. Son estos personajes que yo me gusta coleccionar. Ya tengo a Dundestrike. Tengo a Vigilante Nocturno. Eh... Tengo a... Ay... ¿Cómo se llama? Tracksunay. Todo algo así creo que se llamaba. Que es un volumen de 4... De 4 números. Y me suele gustar coleccionar estos pequeños personajes, ¿no? Personajes que no tienen mucho huelle. Eh... Pero que están... Están bastante bien. A mí hay unos personajes que me suelen gustar mucho. Y... Creo que Dark Hawk. Lo he visto en algún comic como personaje secundario. Pero que tenga su propio... Eh... Sus propios volúmenes. Que creo que son 14... ¿Volúmenes? Creo que son 14. Pero vamos a confirmarlo. Eh... No quiero... No sé... Vaya... Está hasta abajo. Sí, son 14 números. Y bueno, le voy a dar una oportunidad. Estaba... Estaba también en oferta. Eh... Cuando le quité el papel de oferta estaba a 25 euros. Pero... Pero lo pusieron muy en oferta. Muy en oferta, la verdad. Y... Y salió bastante bien. Lo estuve buscando por internet. Esta colección entera. Por esta colección entera le salía un pico en algunos lados. Y en otros no, no los encontrabas. Y... Por un pico no lo cojo. O sea... Sí. Son comics antiguos. Son comics que están muy bien. Pero no. Por un pico no lo cojo. Y nada, pues mira. Pues Darkhawk. Voy a disfrutarlo. A ver qué tal está. Lo pondré con mi colección de personajes poco importantes, ¿no? Que... Ni fu ni fa. Ni han pasado... Ni han pasado mucha gloria. Eh... Hay algunos otros que me gustaría conseguir. Como por ejemplo... Solo. O Mortaja. Eh... La colección de La Gata Negra. O Silver Sable. No sé... Pero no tengo prisa. Son colecciones que si las veo. Y las veo baratas. Las cojo, ¿no? Y... Pueden estar bien leerlas. Así que, venga. Bueno. Y ahora esta es la compra más grande que hice. Esta compra... No... No tuve reparos, ¿vale? Eh... Como pesa. Joder, que molestia. No, es broma. Pesa, eh. Pesa... Pesa sus muertos. Vamos a... Vamos a ir... Que... Pues nada. Aquí tenemos... Eh... Hellboy. La edición integral. Esta tocha... Que te cagas. Eh... Que recopila... Recopila varias historias. Esta es el volumen 2, ¿vale? Esta recopila... Un gusano vencedor. Lugares extraños. La bruja troll. El hombre retorcido. Y otras historias. Eh... Que ya tengo el de Eve. La... El... El tomo de Eve. Que debe... Eh... Todavía tengo que leérmelo. Pero... Me amo muchísimo. Hellboy me gusta bastante. Por el hecho de las películas de Guillermo del Toro. Me gustaron muchísimo. La del 2019. Bueno... No es que sea la gran cosa. Pero tampoco le voy a poner mierda. Es una película que está bastante bien. Y... No sabía... De la existencia esta... De estas ediciones. Y estas ediciones... Son muy buenas. Tienen una tapa dura. Con... Como si estuvieran forrados con tela, ¿no? Eh... Luego tenemos aquí el... El... Como el logotipo. Aquí tenemos este... Bueno... No sé cómo... No sé cómo se llaman estas cosas. La verdad. Esto que... Que no está pegado. Es simplemente que es un papel. Eh... Con el precio incluido. Y esas cosas. Y luego tenemos una cosa que me sorprendió muchísimo. ¿Dónde está? ¿Qué está por aquí? Hostia. ¿Dónde está? Aquí. Ajá. Ajá. Aquí. Cabrón. Hostia. Oye, hombre. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Oye. Bueno, es igual. Es un marca páginas. Aquí está. Es un marca páginas. Y me quedé loco. Que tiene marca páginas. Qué guapo. Bueno, a ver. Viendo el de Eve, dije... Viendo el de Eve, este tiene que tener marca pá... Marca páginas también. Y no está mal. La verdad que... Tenía que haberle dado una oportunidad al Hellboy. Al universo... ¿Cómo se llama? Eh... Universo... Eh... Mignola. Y le voy a dar... Le voy a dar. Pero no le voy a dar con todo lo que tiene. Eh... Qué susto. Eh... Le voy a dar una oportunidad con Eve. Y le voy a dar una oportunidad con Hellboy. No son muchos. ¿Vale? Son... De Hellboy son cuatro. Realmente son tres. Pero luego salió una... Una que complementaba... Infierno... Infierno a la Tierra o algo así. Vale. Luego tenemos aquí el... El número tres. ¿Vale? Aquí tenemos el número tres. Aquí está. O... Este es... Este... Este ya es un monstruo. Esto ya es un monstruo, chaval. Es un monstruo de... Es que es un monstruo, chaval. Que por cierto, Alan Moore... Aquí lo dice Alan Moore. Mira, eh. Mirad lo que dice, eh. Hellboy, te transporta a un rincón del cielo de los cómics donde nunca querrás marchar. Aquí no sé si también Alan Moore dijo algo. Aquí. No, pero dice lo mismo. Eh... Por ejemplo, también está Frank Miller. Eh... El mejor cómic de terror de mi generación. Este Mingola es un mago. Eh... Cleaver Parker. Este no lo conozco. Hellboy me ha devuelto la confianza en los cómics. Ese... Ese sí que no lo conozco. Hay algunos que... Pues eso, me han pasado... Me han pasado. Eh... El tomo número 3 recopila... La oscuridad... La oscuridad y llama. No sé si más joder. La cacería salvaje. La tormenta y la furia. La novia del infierno. Y otros relatos. O sea... Tiene... Eh... Tiene historias importantes. Luego historias más pequeñitas y algo menos importantes. ¿Vale? Pero no está mal. O sea... Y el cómic la verdad es que es un tochaco. Mira que... Mira que... O sea... ¿Juntos estos dos? ¿Juntos estos dos? ¿Juntos estos dos? Cago en la hostia. Esto vale... O sea... Se nota, ¿eh? Vale lo mismo, ¿eh? O sea... El 3 vale lo mismo que el 2. Y es un tochaco. Falta el 1. El 1 estaba descatalogado. Pero me dijo el chico de la tienda que no pasa nada. Que... Que no... Que no importa. O sea... Del 1 al 2. O del 2 al 3. Y cosas por el estilo. Eh... Son historias como... Diferentes. Son... Eh... Aparte. Sí que... Me dijo que de vez en cuando puede haber alguna similitud a un comentario de un cómic anterior. ¿Vale? O de un volumen anterior. Pero aunque me dice... No... No te preocupes. No tengas miedo por... Por leer... Eh... Estas historias. O sea... Si quieres empezar por uno, pues empieza por este. Me lo recomendó bastante. Porque antes le gustaba Hellboy al chico. Y estuvimos bastante tiempo hablando ahí... Pues... Eh... Pues eso. De Hellboy, ¿no? De Hellboy. Yo le dije que había cogido el de... El de Eid. Sapiens. El primero. Que recopila. Que solo van a ser 3. Y el de Hellboy como... Para mí solo van a ser también otros 3. Porque no sé si el de Infierno a la Tierra lo... 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 Lo pillaría. Por... Porque no es ni numerado. Entonces... Luego también tenemos AIDP. Que bueno. Eso ya es a gustos. Me puedo envalotar. Pero no lo sé. Son más baratos, eh. Tanto el de AIDP. Como el de AIDP. Son muchos más baratos que estos. Y... Y nada. Esto es más o menos lo que... Lo que... Lo que me he pillado. Si lo junto todo... Pues... ¡Ay, Dios mío! Pues es una buena compra, ¿no? O sea. Es una compraca. Es como... Cuando veis a uno de esos youtubers que dicen... ¡Mirad lo que he comprado! En uno de sus vídeos, ¿no? Y nada. Pues espero que... Que os haya gustado más o menos... Eh... El vídeo. Os voy a poner... Recuerdaos. Que... Como ha sido el salón del... Del cómic. Si tengo que decir una opinión... Del salón del cómic. Es que me parece un poco más... Sosete. ¿Vale? Como igual ya he dicho al principio. Que salón del manga. Se ve como... Como que está más recogidito. Como que está mucho más esparcido, ¿no? Como que los puestos tienen... Un poquito de poca viva. Pero hay puestos que me han gustado bastante. Como por ejemplo el de Norma. Donde cogí los de Hellboy. Que está muy bien. O sea. Tiene mangas. Tiene de todo. Está muy recogidito. Sabe muy bien. Luego hay también el de ECC. Los que... La editorial que hace esta... El... Los de DC, ¿no? Normalmente. Que también está muy bien recogidito. Con sus balditas ahí. Era todo un puesto bastante grande. Luego los de Joker. Y los de Joker me decepcionaba un poquito. Tenían un puesto ahí en... Como... Todos los cómics en la mesa. Ahí... No sé. Para ser Joker. Dije... Que es donde cogí el libro de Dani. Eh... Me pareció pues eso. Pero por lo demás había otros puestos. Sobre todo los de ese... Esos de segunda mano. Donde cogí Darkhawk. Que los tenían... Los tenían así. Todos a colección igual. Todos puestos en orden, ¿no? Así. 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 Y sí, sí. Bueno. Ahora lo veréis, ¿vale? Gente. Eh... Bueno. Pues esto es lo que me he cogido. El salón de cómic. Muchas gracias, Dani. Lo primero de todo. No sé si verás este vídeo. Pero yo... Si lo ves por un casual. Muchas gracias, de verdad. Eres un grande. Sigue así. Eh... Y nada. Eh... A ver si la próxima vez conozco a otro de mis ídolos. Uno es Street Marvel. El otro es Thelen Dash. Ese ya es más difícil que lo conozca. Pero bueno. Eh... También me haría ilusión. Pero bueno. Haber conocido a este ya ha sido la ilusión. Una gran ilusión tener una firma suya. Ya digo. ¡Todo esto! Hay que leerlo. ¡Resumirlo! No sé si haré vídeos de resumir estas cosas. Y no me... No me voy a enrollar más. Porque... Bueno. El vídeo tampoco dura mucho. Dura casi 5 minutitos. Y... Nada, gente. Espero que os haya gustado. Espero que os haya sorprendido toda esta compra. Eh... Si tenéis alguna duda. De decir... Joderai, pues... Eh... Por ejemplo. El cómic de... De... ¿Te lo has leído? ¿Qué tal es? ¿Me lo recomiendas? O yo que sé. O de verdad. Sois fanes de... De Dani. ¿Vos habéis comprado el libro? Y estáis leyendo el libro. O... ¿Estáis conven... Queréis... Queréis... Afrontaros a... A personajes más... Menos... Menos conocidos. O Hellboy, ¿no? Pues que... A mí no me convenció el dibujo. Me sigue sin convencer un poquito el dibujo. Pero lo voy a dar una oportunidad. Porque de vez en cuando el dibujo... Cambia un poco. ¿Vale? Y eso está bastante bien. Así que nada, gente. Me despido. Mis felinos y felinas. Y os dejo con el vídeo. Adiós. 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 Gracias.